Adoptar medidas para evitar la transmisión de la COVID-19 en el país llamó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a las autoridades sanitarias y a la población ante el ligero incremento de casos de las dos últimas semanas. Explicó el doctor en ciencias Raúl Guinovar que en lo que va de julio las cifras diarias de contagios casi duplican las de junio. Un comportamiento similar analizó al que experimentan naciones como Italia, Alemania y Francia que como Cuba tienen elevados niveles de vacunación de refuerzo. Independientemente del nivel de vacunación puede ocurrir que la COVID genere una nueva ola de casos, en fin, en estos países está ocurriendo. Que nos sirve como alerta, es decir, seguir por lo menos con la campaña de información, aunque los niveles de nosotros todavía, ahí se ve, los niveles de nosotros son muy bajos en comparación con esos países. Durante el encuentro resultó alentador conocer las conclusiones del estudio de efectividad e impacto de las vacunas en la población pediátrica cubana, el cual arrojó, explicaron los científicos, que luego de aplicarla a niños, adolescentes y jóvenes entre 2 y 18 años, se redujo el riesgo en más de un 90% de contraer la enfermedad y lo que es aún más importante, evitó nuevos contagios y la muerte de los menores. Este yo pienso que es el mejor de los resultados. Ningún fallecido después de la campaña de vacunación en ninguno de las edades y una reducción muy importante de las formas moderadas y severas de la enfermedad. Y de manera general, en la población pediátrica, por haber conducido una campaña de vacunación en poco tiempo y elevadas coberturas, se ha hecho una estimación de casos evitados de más de 63.000 casos. Otro de los temas presentados por los científicos en este encuentro fueron los resultados del estudio clínico fase 3 de Soberana 01 y La Plus, realizado por el Instituto Pasteur de Irán, a un universo de 24.000 participantes en 8 provincias iraníes. La investigación confirma la efectividad del esquema de vacunación de tres dosis, entre otras buenas nuevas. Por otra parte, los resultados de prevención de la enfermedad severa son muy altos. Ustedes pueden ver ahí que el esquema de tres dosis tiene una prevención de la hospitalización de la enfermedad severa de un 95,5%, lo cual realmente le dio un prestigio importante a la vacuna allá en Irán. Hacia el final del encuentro, el presidente cubano comentó a los científicos que en próximas sesiones analizarán con el rigor de la ciencia el comportamiento de la enfermedad del dengue en Cuba, la cual por estos meses incrementa su incidencia en provincias y municipios. Empezar a sistematizar aquí el papel de la ciencia para enfrentar el dengue. Hino de lo tradicional, como lo hemos venido enfrentando tradicionalmente, no nos ha dado resultado. Tenemos que ir a otro momento en el enfrentamiento del dengue. Un tema este, analizado de inmediato en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo sobre la situación epidemiológica en el país, donde trascendió que hay presencia del virus del dengue en todas las provincias, con los mayores niveles de casos en La Habana, Matanzas, Mayabeque, Villaclara, Las Tunas y Holguín. Tienen transmisión hoy cinco provincias y 11 municipios y 17 áreas de salud. La actual semana abrió transmisión Guantánamo en el municipio Cabecera y Holguín en los municipios Cuerto y Urbano Norte. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, al analizar el comportamiento de la COVID-19 en Cuba, compartió mediante videoconferencia con las máximas autoridades de todas las provincias las alertas realizadas por los expertos este martes e indicó extremar las medidas, fundamentalmente en La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos y la Isla de la Juventud. En las condiciones actuales, por las características de esto, aunque es menos letalidad, etc., se recomienda reforzar todas las medidas, los protocolos que están establecidos, y sobre todo una recomendación, hay que insistir en que las personas opten por el uso del nasobús, que es una protección efectiva, ante las posibilidades que pueda haber, sobre todo la acumulación de personas, etc., un incremento de los casos positivos. Para alejarnos de una situación compleja con la COVID-19, el presidente cubano indicó avanzar en la vacunación de refuerzo y convocó a extremar medidas sanitarias, mientras que el primer ministro insistió en la necesidad de no confiarse. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana